Hola chicos, en este video tutorial les vengo a enseñar cómo crear un proyecto en ASAN. Vamos para allá. Lo primero que hay que hacer es ir al botón donde dice crear, después elegir proyecto, después elegir esta parte de acá, después rellenar estos datos, que son escribir el nombre del proyecto, seleccionar el equipo al que deseamos agregar al proyecto, configurar los ajustes de privacidad del proyecto, seleccionar el diseño de la lista, tablero, cronograma o calendario y hacer clic en crear el proyecto cuando hayamos agregado todos estos detalles y así automáticamente crearemos un nuevo proyecto en ASAN. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.